Yo soy un grado de puro, puro chantaje La libre es como el aire Yo soy de ti y no hay nadie Mi mente está cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entretiene Sabe manipularme con tu cadera No importa, no me necesita de pera Te desembola y que voy haciendo Y te siento que esta abogada No sé que te tengo Y sufriría me metí en la noche Soy yo lástima Tapa de bola, te salva la propaganda Tapa, ¿qué te digo? No te comes la vida No vayas a querer, esto lo que no te ha traído Y como no voy atrás de ti Muriendo por ti Dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntale, de quien tú quieras Y yo te juro que esto es tan fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca hice una madre de ti Conmigo ves, esto se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un egoísta Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Yo nunca siempre da tu manera Yo no quiero el que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje